En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 26 de abril, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 7 al 15. Gracias, querido Jesús, porque hoy puedo acercarme a tu palabra, a tu mensaje. Gracias, porque como Nicodemo también quiero, Señor, ser un discípulo tuyo. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le replicó, tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Nacer de nuevo, creer en el Hijo del Hombre es nuestra tarea. Y ese tiempo de Pascua, pues nos va colocando en nuestra mirada, en nuestro deseo, en Jesús, que ha muerto y que ha resucitado. Nacer de nuevo es sumergirse en el corazón traspasado del Señor, permitiéndole al Señor que nos purifique esa mirada y que aumente la fe. Creer en Él es tener vida eterna, es mirarlo, es contemplarlo, es dejarse mirar por el Señor, es escucharlo. Y Él sigue manifestándose y regalando la vida en cada situación de nuestra vida. Y yo me pregunto si soy capaz de dejar de mirar el celular, nuestro querer, nuestra vida, para levantar la mirada hacia Él. ¿Seremos capaces de creerle? ¿O por el contrario seguiremos rechazando su testimonio, su vida, privándonos de renacer? Señor Jesús, como Nicodemo queremos acercarnos a Ti, creyendo en que Tú puedes hacernos nacer de nuevo. Aumenta nuestra fe, para que podamos verte, contemplarte, reconocerte en cada acontecimiento de nuestra vida. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte, que tengas un bonito día.